Pues aquí está, este es mi par original de Leeper Hatches Espero se pueda oír bien, hay algo castrosito este semental ahorita Normalmente es muy tranquilo pero ya venía, ya tenía rato que no me venía a asomar aquí con estos Me vengo a asomar cada día pero la cámara ahí lo pone algo nervioso, yo pienso que es eso Pues aquí están, realmente ya acabó la temporada de cría 2021 Pero aquí los voy a tener un poco más Pues este es el par original de Leepers, esto es lo que voy a ocupar yo como semilla para partir de mis propios Para hacer mis propios Hatches Patas Verdes Básicamente la base pues va a ser esto, Leepers Y les voy a agregar algo de Hatches Predador, de aquí un hijo Tengo planeado de lo que un hijo de ellos dos se va a cruzar con la Hatches Predador Y pues básicamente eso va a ser mis Hatches Patas Verdes Slipper Hatches con Hatches Predador Y pues aquí están Entonces no sé por qué las hembres andan así un poquito de la cara Como les digo ya están algunos sentiditos porque pues ya acabó la temporada No me gusta mostrar tanto los animales así Pero pues aquí les quería mostrar estos, estos son mis Slippers Igual anillos y emplacados consecutivamente Realmente el origen de mis Slippers pues no es, no vienen de a lo mejor un criadero tan reconocido O un criador tan reconocido Son de un señor Me conozco desde hace tiempo Y supuestamente su origen viene de con el criador Grapes Pero pues a mí como tal no me consta Entonces yo por eso no los anuncio como tal Será o no A mí me gustaron mucho los Hatches de ese amigo Y los traje Y aquí están Realmente ya está retirado Le pude sacar todavía este par Para mí Y pues quería mostrárselos Este sementalito Ya hay videos de él Pues aquí están Muchas gracias Ahora les voy a dejar el nido A ver si solita se echa Repito ya no es temporada de cría Ya Yo crío con incubadora Y ahora a ver si se echa Solita Muchas gracias Hasta la próxima Este canijo como me encanta Y ahora